El gobierno municipal dirigido por el alcalde Jose Cueva González realizará durante este mes de septiembre el cuarto festival de cine piñas informal con la participación de todos los cantones de la parte alta. Incluirá inicialmente un curso de guión y creatividad, luego un taller sobre cómo elaborar películas, guiones, así como otros temas. De acuerdo a la versión oficial, los días 4 y 5 de septiembre en el Salón de la Ciudad se dictará el curso de guión y creatividad para todos quienes se inscriban para participar en el evento. Las clases serán dictadas por los licenciados Diana Varas Rodríguez y Freddy Avilés Zambrano, especializados en la elaboración de documentales y reconocidos maestros en la materia. El miércoles 25 en el mismo Salón de la Ciudad se inaugurará el festival con la presentación de la película sobre la muerte de Jaime Roldós, luego habrá un foro sobre el tema. El jueves se rodará el especial de Sebastián Cordero con el título Rabia 89 con foro. El viernes 27 se proyectará la película Ratas, Ratones y Rateros. Está invitado el actor principal Carlos Valencia Costa, todo se iniciará a partir de las 19 horas 30. El sábado 28 será la proyección de los cortometrajes y la calificación pertinente con la presencia de un jurado integrado por los expertos Paulina Obris Santelli, Carlos Valencia y María Rosa Poli. El domingo 29 luego de la misa en el Parque Central se cumplirá la proyección de los cortometrajes triunfadores. Según se dijo, los temas que se tratarán en el taller son los siguientes. ¿Cómo se hace una película? ¿Qué es un guión? ¿El género cinematográfico? ¿Conceptos básicos? ¿Plano, escena, secuencia? ¿Guión literario? ¿Sinopsis? ¿Tratamiento? ¿Personajes? ¿Cómo nacen las ideas? ¿Cómo las desarrollo? ¿Técnicas creativas para la generación de ideas? ¿Análisis de guión y discurso narrativo? Storyline paradigma. Los interesados pueden inscribirse hasta el martes 24 del presente mes en el Departamento de Cultura del Gobierno Municipal de Piñas.